Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy en la hora del PC vamos a estar resolviendo algunas dudas que pueden tener algunos usuarios de equipos de computación y es más que todo si su equipo puede correr algún juego en específico ya puede que sea de altos requisitos, medianos o bajos requisitos por lo general juegos de bajos requisitos los pueden correr con cualquier equipo actualizado pero ya los juegos de medios requisitos y altos requisitos ya es otra historia y hago este video con la intención de ayudar a aquellas personas que no saben mucho del tema entonces como les dije lo que van a hacer es darle click al link que les voy a dejar en la descripción el cual lo va a enviar a esta página la página como tal se llama Kenny Rune Night y no se como se dice en verdad disculpen mi inglés entonces pero lo que significa es puedes correrlo entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es que esta página detecte nuestro computador y para ello vamos a esta pestaña que ven acá donde dice My Computer Detail y nos vamos a descargar un programita que va a salir aquí ya yo lo descargué, que es este que dice aquí le damos detección y nos va a dar las especificaciones de todo el equipo que tenemos yo como pueden ver tengo un i5-2400 una Radeon RX 580 serie, 8 GB de RAM y sistema operativo Windows 10 nos volvemos a venir para acá y vamos a suponer que yo quiera jugar Cyberpunk, yo sé que no ha salido pero es un juego que quiero meterle la mano muy pronto Cyber y buscamos en la lista aquí está, Cyberpunk 2077 y le damos correr ok, como pueden ver en lo mínimo todavía me falta para correrlo bien y el recomendado no cumplo con ninguna expectativa o sea, tendría que mejorar algunos aspectos de mi computador en varias partes del hardware y aquí en esta misma página te dice que es lo que tú deberías de cambiar por lo menos para correrlo al mínimo por lo menos con tarjeta de video voy bien con el CPU si me dice que mínimo necesitaría un i7-6700K o un i7-5-2400 de verdad que hay una diferencia ahí entonces, ya aquí por lo menos en CPU estoy fallando en la velocidad está bien, en lo mínimo en la RAM dice que necesito como mínimo 16 GB de RAM o sea, es un juego que va a ser bastante exigente y en el sistema operativo estamos bien entonces, si queremos hacer la actualización de nuestro equipo la misma página nos da alguna sugerencia vamos a darle a abrir vínculo en una pestaña nueva y vamos a ver cuáles son las sugerencias que nos ofrece este computador aquí nos está ofreciendo equipos directamente completos pero lo ideal hubiera sido que me mostrara cuáles son los procesadores que me recomienda esta computadora aunque aquí ya me dice que necesito como mínimo un i7-6700K entonces, ya una vez hecho esto podemos verificar el game list y ver que otro juego podemos jugar aquí aquí, vamos a ver me dice que el Call of Duty Modern Warfare lo puedo correr bien en mínimo lo que sería el Modern Warfare sé que lo puedo correr pero no cumplo con los requisitos recomendados ya esto es algo que te da orientación acerca de los juegos fíjense que es una página bastante que podría decir útil a la hora de saber que necesito cambiar si quiero tener un equipo gamer por lo que pueden ver lo único que tengo gamer es la tarjeta de video porque el procesador, bueno, todavía le falta vamos a ver por acá los Battle of Duty Modern Warfare vamos a ver por aquí que otros juegos podemos Game Awards que serán estos Game Awards 2019 ah, ok, son juegos de alto performance Control no cumplo con ninguno de los requisitos pero casi llego a la mitad o sea que lo puedo jugar al mínimo de Australian también esto lo que significa es que lo puedo jugar pero no se va a ver bien por lo menos en esto cuando me dice mínimo no lo voy a poder correr fluido aunque ponga todo el aspecto del juego en mínimo se me va a echar unos lagazos por el procesador y la memoria RAM por lo menos en Sekiro y en The Other World si lo puedo jugar tranquilamente sin ningún inconveniente espero que este video te haya sido de ayuda si fue así dale un like comparte y te invito a suscribirte al canal si te parece interesante el contenido entonces nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video ¡Suscríbete al canal!